Ellos van a dar un segundo lugar, pero para todo el país y el mundo, ellos fueron los primeros. En estos momentos, recibimos, gracias al presidente del pueblo, Luis Abinader, que trae, después de 19 años, el carnaval a Sosúa, los ganadores, los verdaderos ganadores de Dominica González, Chucaú Bala. Chucaú Bala. Chucaú Bala. Chucaú Bala. Chucaú Bala. Chucaú Bala. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a los muchachos de Yucaruba. Gracias por ver el video. Gracias.